¿Por qué los perros llevan los huesos en la boca? ¿Por qué? Porque no tienen bolsillo. No tienen bolsillo, ¿no? Exacto. Mi ojo le dice a otro, ¡Oye, huye, que viene el peine! ¿Qué le dice una pulga a la otra? ¿Qué? ¿Nos vamos a pie o cogemos a un perro? Era una gallina que se enfermó y tenía 40 de fiebre. Y digo yo, ¿qué pasó? Dice, que ponía los huevos fritos. Oye, si tú tuvieras que poner los animales en orden alfabético, ¿a cuál pusieras de último? ¿A cuál? Es muy fácil, el del fin, ¿no? ¿Por qué que la gente del Pinal del Río no toma leche fría? ¿Por qué? Porque no cabe la vaca en el refrigerador. Que la mochen en pedazos. ¿Cuál es el único animal que no tiene pareja? ¿Cuál? La lombriz solitaria. Le dice un mosquito a la mamá, ¿Mamá, puedo ir al teatro? Y la mamá le dice, Sí, mijito, pero ten cuidado con los aplausos. ¿La vi una vez? Trus. Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Es para el estrés, ya encontré.